¡Suscríbete al canal! Y pinta combates Así que Vamos a mirar el coso Fondo izquierda A la zona que no nos dejaban ir antes ¡Qué puta madre! Yo sigo esperando la cena con Jesse ¡Ah! Yo también, tío A ver si volvemos Tenemos que volver primero al sector 7 A ver si se alegran de vernos por ahí Y a ver si se da esa cena Yo obviamente sé cosas del original Pero en este juego Han cambiado bastantes cosas Así que no sé qué va a pasar o no De hecho lo de la cena con Jesse Es totalmente nuevo de este remake Así que Vamos a ver si se produce o no Aquí no podía pasar antes Así que vamos a Esta es la arena del coliseo Vamos a ver qué dice por aquí la gente Este parece Un soldado de Rubrum Del Type 0 o algo Con la capucha A ver Ya sabéis que es un ultra slow run Así que me voy a fijar en todos los detalles Y demás Para no rosearlo Este sitio mola que flipas Vamos a hablar primero Con el colega importante Porque las Los tres estos supongo que serán para Que entre el público Y yo entraré por esa puerta Porque voy a ser un competidor Un equipo O sea Yo pensaba Que iba a pelear solo con Klaus Y de hecho voy a pelear solo con Klaus Vale no Eres siempre decidiendo ¿Vale? Si Yo también tengo ¿Vale? 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 Me voy a preparar No sé cómo va a ser Pero me voy a preparar con Cosas Tengo revitalia Tengo barrera Tengo bio En Klaus Tengo piro más Pero Lo debería tener con Aeris Entonces Tengo letra más Tengo bio Tengo cura más Cojonudo Vamos a ir así Debería también Para hacer las misiones terciarias Que tengo Que analizar a 10 Llevo la materia de análisis Cojonudo Así que Supongo que No será demasiado difícil Espero Así que me voy a permitir Gastar la primera BTC en analizar Y demás Vamos al Coliseo A la copa Corneo Vamos a ver esto Estamos bajando muchísimo Esto es todo ilegal Que flipa Pero bueno Estamos a la ciudad Así que A ver que leo esto 100 gil Igual a un dólar Eh Wow Ya me Eh Si lo pudiera pasar Convertir a moneda real Con todo lo que he farmeado yo En el original Sería ahora Puto multimillonario Que flipas Y además sin De hecho Tengo un sistema de negocio De puta madre Eh Lo malo que es spoiler Pero en este juego No se va a ver No lo voy a decir igualmente Pero sería Jodidamente multimillonario Y de hecho Tengo un glitch Con el que ser Multimillonario Que flipas Un glitch Para duplicar objetos Eso si que lo puedo decir Así que Si hubiera convertido Una moneda real Yo sería Bill Gates A 100 gil Igual un dólar Lo ha sacado De alguna página Esa En serio Hay alguien Tan Jodidamente enfermo Que ha hecho La conversión Waifu Moment Si Vamos a tener Waifu Moment No se si ahora Pero dentro De relativamente poco No se ha relajado En el puti Bueno En el masaje Está todo relajado La verdad es que Serle infiel a Eris Justo en su cara Pues no se Pero manda un puto Masaje en la mano Por 3000 Vaya puta Esta facio Me pregunto Seguro que el masaje De 100 No ha dicho Tortolito Pero vale Esas palabras en Japón Las he sabido Trocir todas Me pregunto Si el masaje de 100 Era la pava esta Scotch Por fin sale Scotch y Scotch Está petando los oídos Por cierto Se viene A ver cual es el rival Me está petando De los oídos Que flipas Quiero hacerlo Bien No Se harían Tranquilo Más Se tiene Enavenir En ま Vale, me han petado los oídos, que flipas. De repente le hago una subida de volumen de la hostia. Escripta en la Copacorneo, ok. Esto ya está hecho. Voy a investigar todas las puertas por si acaso. Vamos a ver primero con este. Vale, nos dice que esperemos en la sala hasta que nos toque, así que no vamos a ir a la sala. Obviamente, tengo que investigar todo. No me das que es Johnny, es Johnny fijo. O... Pero no vamos a pasar todavía porque... Pero no vamos a pasar todavía porque... O... Que te folle en payaso... Vamos a ir a hablar con... Fijo Johnny, Johnny fijo. Estaba clarísimo que era Johnny. Le han dado de hostias, de hecho tiene la cara to jodida. Le han dado de hostias y está llorando. Estaba clarísimo. Y le han reventado con flipas. Nada corto de pasta. Quería irse de putas y le han echado de los tres putis De la Honey Bean y de donde Magandeme Y ha dicho, me voy a dar de hostias A ver si se cree que soy un perdedor como el Y justo me toca Tenía que haber pasado a la otra sala Pues os podéis esperar Al Johnny se lo han reventado al colega Vale, pero yo quiero pasar a la sala al lado Por si acaso había algo importante Si hay reflejo en el espejo, no, F A ver que dice Johnny Le han dado de hostias al colega Algo que pillar por aquí, alguna cosa Parece que no Me vas a dejar entrar aquí A pillar el objeto que puede que haya por aquí, ¿no? De hecho hay una máquina de pociones Y un banco de puta madre Lo malo es que llevo rata Todo el puto juego, me acabo de gastar 3.000 En un puto masaje en la mano Más, más cosas que no se habrán visto Así que no voy a comprar una mierda De hecho, sí que voy a comprar Pero voy a comprar la posible canción que haya aquí No hay ninguna F Me quedan 5 colas de Fenix Están en oferta, así que Estoy yo aquí como... De hecho no queda... ¿What? No es que esté en oferta Ah, solo había uno en oferta, ok He tenido en oferta Cojonudo Estas de las ofertas Yo soy... Eh, es... O sea, en la vida real No soy rata Pero en el puto juego este Como no sé lo que me depara Estoy ahorrando Que flipas Estoy súper puto rata Ah, no voy a comprar nada de esto Vamos a ver si tiene alguna materia interesante Nueva o algo No tiene una puta mierda Masaje en la mano Más disfrute personal de Cloud Ah, se ha puesto a gemir como una perra Por 3.000 Ah... Yo esperaba ver algo más Y lo que decía antes Me pregunto ahora Si el de 100 o el de 1.000 Si con el de 100 igual Te pisa la madame Mesa Que hubiera sido pues más Gratificante de ver Más que un puto masaje de manos O... Yo que sé O si... Te mea en la cara O algo Una lluvia dorada O algo Por mil, tío Pero por terminar un puto masaje en la mano Me cago en la puta ¿Qué cojones es esto? Ah... Me siento... Fuertemente estafado Y encima Voy a ganar un puto millón de guiles Y se lo va a quedar la madame Mesa De su puta madre Que... No voy a spoilear Pero se supone que el traje de Aire Va a valer un millón de guiles Va a estar tan guapo Eso lo digo Estamos listos O sea... Intentad no palmarla Es buen consejo Mira, este tío Me cae bien Ok Vamos a ver Como peta esto tío Que hijo puta Vale, se viene Oye, oye ¿Date? 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 No esperaba Menor de este sitio Ahora se ríen Pero en cuanto revienta Todo el mundo Me salta Me salta Vamos a ver A continuación A continuación El ¡Vamos! 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 No es demasiado... ¡A ver! ¡Estamos bien! ¡No, no! ¡Estamos bien! ¡Pero de pronto, alguien se puede matar! ¡Pero de todos! ¡Pero de pronto, yo voy al hospital! ¡ELE ESTE LA TODA, NO TOR QUE ME ES A WHO! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡Chuckoo Sie se dice que no se les da ¡Ah! ¡Ah! ¿Otra a tu lado? ¡Aquí! ¿En dónde vas? ¡Un piso! ¡Lo voy a salir! ¡Encerca! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No estoy dentro del campo mágico! Pero... Como están tan mal colocados. Lo voy a tirar desde fuera Ahí estamos Se me ha olvidado, tengo que analizar Tengo que analizar, que siempre se me olvida Y robar Igual estaría bien también, pero Se va a morir ya Botiendo robo estimulante, vale, no tiene nada importante Cuando se utiliza esta baja se dopa con un... ok No lo voy a leer, tampoco simplemente quería Completar la misión Así que vamos a Analizar Estoy gritando porque no me oigo de lo alto que estaba Espero que vosotros se me oigáis y que no No se esté petando demasiado el sonido Vamos a analizar a todo el mundo Vale, creo que... bueno, sí, le voy a tirar a la spear Bien, bien, bastante fácil Oh, por fin lo hace Por fin lo hace Lo llevo esperando todo el puto juego Por fin lo hace Por fin lo hace Y voy a aprovechar Voy a aprovechar, por si acaso Voy a aprovechar No, me dejan volver O sea, que puedo utilizar el banco Pues acabo de gastar tres pociones a lo tonto Vale, da igual Muy bien, muy bien ¿Qué? Que intento no palmarla, ¿no? O sea, que vuelvo a la sala de espera Detrás de cada combate Y yo gastando pociones Por si acaso Lo dudo Exactamente A ver, por tres caras Yo creo que ha habido Hay blowjob fuerte Ah, por tres caras Es un completo, no me jodan La blowjob por mil Y por cien Si yo que sé Me pise la puta cara o algo Una patada en los huevos o algo Yo que sé Mejor que un masaje en las putas manos A ver, Johnny He ganado ¿Qué tienes que decir? Ah, no, Johnny Es el puto de mago A ver, ¿cómo le deja? ¿Me habéis jodido bien? Pues un poco, sí Te he metido un electro más ¿Me has tenido que buscarme otro? Hostia, eh Hemos enviado a alguien al paro Directamente F Ah, me siento mal Que te follen, paso Vamos al puto banco Y vamos a dejar en el paro Alguien más A ver, tú ¿Qué tienes que decir? Pero se me acaban de llamar Que dices que me falta un poco Anda, que te follen Para eso Ah, ¿what? Ah, esto es la Madame M Que me felicita por la victoria O algo, ¿no? Te han dejado todas las flores de aquí Puta madre Ah, vale Vamos a sentarnos en el banco Que me han llamado para el combate Pero me puedo Echarme la siesta por aquí Bien fuerte Ojalá fuese una Raid Boss O algo Que si te dejan volver Es bastante fe ¿Qué? ¿What? ¿Te refieres a la zona de masajes? ¿O...? Ojalá fuese una Raid Boss O algo Ah, tengo Debo tener el cerebro en la mierda Que no No lo pillo Vale, vamos a Volver a ver Contra quién me ponen ahora ¿Tener suerte? Ok, vale ¿Esto para darlo todo? Eh, Cloud ya lo dio todo En el Putin Pero Sí, sí No la ponemos Todo tranquilo Al coliseo Este digo Ahm Tiene pinta de que va a ser evento Único Tiene pinta de que va a ser evento único Así que Se me pilla el puto cable Todo el rato A ver el público ahora si se ríe tanto Esto es Tango Ok, vale Vale, ahora me odian Ok Nadie habré confiado en mí Vale Me imagino quiénes son Me imagino quiénes son estos Tengo que ver con los libros Tengo que ver con los libros Seguro que van a ser Estos Los libros Si tienen que volver En algún momento Este era el mejor momento Para volver Si, a que si Si me dejan volver al banco A ver si Hay que ver con los libros Pero Yo creo que sé Cuál va a ser El boss final Joder Me están petando los oídos, tío Estoy gritando que flipa, pero porque... Creo que sé cuál va a ser el desafío final de aquí Por mi conocimiento del original En el original, este coliseo no existía ¿What? ¿Se han buscado una pandilla entera o qué? Ok, vale Sí, Tsurui Qué puta madre Ah, aquí me vendría a ver la materia esa que pillé Donde las gurus Que no la llegué a mirar Pero creo que da daño en área Y no la equipe Así que hacer Pero aires tiene una habilidad buena No se habrá por todo mejor No se habrá por todo mejor Es ¡Vamos! 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 ¡Escuchadrump�! ¡Escuchadrump�! Otro menos por aquí Vamos a hacer la última Vale, está muy separado ya No tengo que atacar en el área Simplemente con un electro más Este se va el pozo Casi De hecho, debería analizarlo Se me está olvidando la misión todo el rato Pero es bastante fácil Es bastante, bastante fácil Vale, tengo que dar por culo este Otro menos Me van a matar a Eris Pero Creo que me sale mejor matarlos estos rápidamente Antes que curarla Al pozo Bastante easy Vamos a ver la celebración ahí Por fin lo hacen, tío Lo llevo esperando todo el juego Super easy, eh Oh, como mola eso 13 wins, 5 derrotas Lleva el pavo ese No se me había ocurrido mirar el marcador Vamos a mirarla en el combate Antes de salir Que no tengo tiempo con el combate y demás Pero está todo guapo, eh Vale, sí, ya voy, ya voy Luego me voy a fijar más en el marcador Porque ponía Que el pavo lleva ¿Cuánto? ¿13, 5? ¿O 15, 5? Está el triunvirato, eh Hombre, es un soldado Digo yo que Mira la abejita de fondo Y la final va a ser Contra un bicho enorme verde O... Me estoy flipando No lo sé, eh No lo sé ¿Qué pasa, Ciro? Muy buenas, tío Yo no volveré Es una estafa, pero bueno Hostia Bueno, estos tienen historia, eh Y ese es el que no nos quiso atender Que está ahí con las abejitas Hmm Que cabral Ah Vale, viene al final Normal, le han estafado 3.000 guiles en el puti Ok, vale Entonces vamos a sentarnos en el banco Ya no hay flores Sí que hay flores Vamos a sentarnos en el banco Ah Y el siguiente Algo me dice que no va a ser tan fácil El siguiente debería ser un boss serio Ah Por mi conocimiento Vamos a hablar igualmente con En la sala de De los demás A ver si están ahí quejándose o algo Ah Yo diría que va a ser un bicho enorme Verde Un puto monstruo que flipas Pero no tiene por qué ser What the fuck A ver Me han enviado Aún más flores ¿O qué? Una putada no saber japo Para leer esto ¿Alguien del chat sabe japo? Me gustaría saber Qué cojones poner F Ah, pero Si antes nos pusieron tres ramos Ahí encima de De la mesa Ahora nos están enviando coronas y todo Eh Con respecto O sea, el primer combate Nadie ha apostado nada por nosotros En el segundo combate Nos odiaban Porque habían perdido toda la pasta Por no apostar por nosotros Ahora me parece que van a apostar Todo por nosotros Y Me voy a morir o algo Vamos a ver A los del chungo A ver qué se cuentan Están todos jodidos Porque los he matado por segunda vez No, aquí no Ah, también Este es el que se me ofrecía El que me ponía el culo El demás Cuando se hizo el muerto la otra vez Ahora que dice el colega Ah, si me paga Soy un mercenario Si me pagas Yo soy un mercenario Ah Lo que No eso Es que tu banda era de tres Y de repente Erais ocho Es como Un poco más de trampa Este tío es tonto Ah Un poco más trampa Por favor Pero bueno Igual me reviento a los ocho Vale Se viene El que yo espero Que sea el combate serio Ahora Ah En esta FF Salen los small balls No he visto ninguno todavía No he visto ninguno Ah A ver, a ver, a ver Todo lo he ido Todo lo he ido Todo lo he ido ¿Cómo está el sando? Yo no opino Yo no opino Pero aquí Son todo waifus Salvo O sea Just bandos Salvo estos tres Que Yo que sé A A Cloud Solo hay que verle Está Está mazadísimo el colega Está mazadísimo el cabrón Vale Vale Vamos al combate Que hambre Dice Sí tío De hostias Que le he metido a Andes ¿Preparados? ¿Ves sentado en el banco? Si no Si Lo que yo decía Andes en plan Uh la parejita No traigáis esto Vuestro líder de pareja Al coliseo No se que Ahora todo el mundo Apuesta por nosotros Y ahora la petada De oídos Estoy gritando De la hostia Se vienen Será el bicho Que yo he dicho Que iba a ser Yo no lo sé Pero tengo una Alta sospecha De que va a ser Lo que Lo que he dicho No 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 ¡Agriciendo de que se abrí el demonio! ¡Esto es el poder de la prensa, que nos encanta el mundo! ¡Agriciendo de la Sede! ¡Agriciendo de la Sede! Al principio hicieron enfadar a Eris, pero ahora sí que ya saben lo que valemos. Vale, no va a ser lo que yo pensaba. ¿Cierritas y balizas? No va a ser lo que yo pensaba, entonces. Dos enemigos de estos, ok. Oye, esto... Va a ser un combate duro. ¿Qué tal? Bueno, vale, 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 vale. Si no fuera tan caro. ¡Tres mil kilos para el masaje de la mano! ¡Esto es bueno! ¡Eleí! ¡Eleí! ¿Qué tal? Voy a morir. Va a estar complicado. ¡Solver! ¡Muy bien! ¡Está bien! ¡Que no se consigue! ¡Yup! ¡Bien! ¡Qué bien! ¡Esto es tu camino! ¡Sale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí... Sinham... ¿Eso es cierto? ¿Vas a pensar que hubiera miedo? Hace mucho tiempo para que no se pierde. Es por eso que no me preocupes. Pero no hay mucho tiempo para que no se pierda la cabeza. ¿Has visto? ¿Habéis hecho una buena idea? ¿Habéis hecho eso? Se ha ganado un millón de guiles a mi costa Pero El combate que yo esperaba O sea que sí que lo he acertado Me acaban de estafar que flipas La organización me estafa No quieren pagarme el millón de guiles que me había ganado Con un combate tan difícil Entre comillas Pero no, me han puto estafado porque era demasiado puto fácil Esto es el Mercado Muro y os hemos estafado de la hostia Ya no ha apostado fuerte Pues me podíais dar un poquito, ¿no? Que me he gastado tres mil en tu Y encima se me va a quedar todo el premio de ella Mientras no hay otro combate después Había sido demasiado fácil Así que está Bueno, bueno Le agradezco al juego la censura Pero ya me estoy cagando yo en toda su puta madre O sea, da igual ¿Qué cojones? La pava de esa me cae cada vez mejor, ¿eh? El bicho verde gigante El bicho verde gigante Tiene que ser el bicho verde gigante No me acuerdo cómo se llamaba A mí, entonces Sé que Muy lejanamente, ¿no? Pero Lulu del Final 10 Obviamente Besto Waifu Lulu del Final 10 Pues esta Besto Waifu de este juego Bueno, está en Jessie Está Eris Pero esta gana Tifa Vale, vamos al puto banco Si al principio había tres ramas de flores Luego había hasta coronas ¿Qué habrá ahora? Un puto camión de flores Para Klaus o qué Vamos a mirarlo ahora Se ha tentado la pava Y yo también Porque es en plan Sí, esta es la final Te vamos a dar un millón de guiles Que se va a cobrar la pava de esta A cambio de darle O sea, de vestir a Eris Con ese millón de guiles Porque se supone que el vestido Cuesta un millón de guiles Ni de coña O sea, la pava se va a quedar toda la pasta Y me va a dar un vestido Que tenga ya por ahí Pero A mí, o sea Nos han estafado con fibas Ese premio costará el vestido Sí, toma Toma Ese premio costará tu Tu Es que a esta tía Que no estaba Ciro antes Le he pagado tres mil O sea Tenía que darte un masaje, ¿no? Y dice ¿Cuál quieres? Premium normal o puta mierda Cien mil o tres mil Y digo, pues dame uno premium, ¿no? O uno ahí a tope Y me ha dado un puto masaje En la puta mano ¿Qué? Yo, espera Pero Al menos me ha atendido ella No ha sido ninguna Subalterna con ladillas o algo Pero Su puta madre Ah Hostia, ahora Antes era Esa Esos Esos Cosos de flores Ahora directamente me han puesto Rosetones aquí Enormes De putas flores Se supera, Japo A ver tú Es la primera vez que un equipo me sorprende así Ok O sea, nadie da un duro por nosotros Y ahora todo el mundo nos apoya Ah Aeris Quédate un momento aquí fuera Sí Tengo que hablar con Madame M Ah No se puede cerrar la puerta Bueno Nada No es importante Ah Bueno y me aplauden y todo F Vamos a ver a los perdedores Que son dos putos robots Esto es mierda A ver tú Sí, ¿no? Porque esa Esos robots eran suyos Y se quería quedar el millón Como la Madame Que se va a quedar el millón No me dice nada el robot, ¿no? Ah Que Nada más por aquí A ver tú Que ha ganado mucha pasta conmigo, ¿no? Vale Va a ser un monstruo verde de canteo Tiene que ser un monstruo verde de canteo ¿Quieres participar en el combate extra? Todavía no Porque voy a leer el chat Que se va aстрinta ¿Qué? ¿Qué?